¿Qué es la asociación Edificio Plataforma 101? Otra vez hemos tenido una reunión que dan cuatro procedimientos abiertos. No entendemos cómo puede haber un banco que financie esta derrama, pero sí sabemos que vamos a seguir adelante peleando hasta el final en todos los procedimientos porque sabemos que en el 2018 aproximadamente eran 6,7 millones de derrama, ahora son 4,2, podríamos hacerlo por 2,1 si se estudiase el asunto de suntuoso, el aire acondicionado. Las ventanas puede que igual no, pero sí podríamos bajar de 4,2 a 2,1, encima cumplir con la ley de emergencias, porque aquí no tenemos salida de emergencia en caso de incendio, aunque como dicen que el edificio se realizó antes de esta fecha y tal, pero bueno, me gustaría saber quién es la persona técnica del ayuntamiento que firma eso, porque en su responsabilidad estará, si suceden algunas desgracias, esperemos que no. Lo mismo por la parte del banco, si es que firma, teniendo en cuenta que hay sentencias en firme que están pendientes. Lo mismo aquí si se decide ir a por esta derrama, teniendo en cuenta todos estos riesgos que están en el aire. Y lo mismo teniendo en cuenta que en una plataforma lo primero que tienes que hacer es mirar cuánta gente en el edificio son propietarios, si no son propietarios como el Consorcio de Agua, Eusco Tren, el Defensor del Pueblo, etc. Esta gente les da igual, la derrama, todos los gastos de comunidad... Lo cual quiere decir que de 4,2 podríamos bajar a 2,1 incluso si quitásemos como suntuoso el aire, que la jueza del 4 ha decidido que no lo es, pero su edificio nuevo tampoco lo es. Con lo cual, ahí tenemos un pequeño debate con la justicia. Lo que sí hemos averiguado es que parece ser que la presidenta tiene un baño que se ha hecho en su propia oficina, sin permiso, con permiso, paga las cuotas de agua, no las paga, no sé cómo es el Consorcio de Aguas, pues igual no las paga, no lo sabemos, pero bueno, seguiremos avanzando. Porque no nos ha contestado respecto a bajar las cuotas del administrador de 28.000 a 11.000. Y sí, vamos a proponer otro administrador, porque tampoco nos contesta si ha recibido y va a poner en el orden del día el administrador nuevo a 11.000. Entendemos que es muy importante que te organices. Estos vídeos están hechos para que sepas que de 6,7 millones hemos bajado 4,2, podemos seguir bajando más. Creemos que no, porque la justicia nunca va a estar del lado de la utilidad, les da igual. Pero tú sí puedes estudiar, aprender y ver cuántos vecinos sois para luchar. Eso es. Desgraciadamente cada país tiene sus leyes y no va a valer para que en Chile o en Argentina se apliquen estos mismos sistemas. Algún día cambiarán las leyes de tierra, porque es un desastre tener para cada país la suya ley de asociaciones edificios. Gracias, saludos, adiós. Gracias. 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 Gracias.